Hola que tal? vienes a terapia? no tenia contemplado tener terapia en este momento pero si dices que tienes tu cita déjamelo chico si dame un momento si acabo de cortar mis flores de mi jardincito y estaba acomodando un poquito para adornar la oficina con estas flores tan hermosas te gustan las flores? si si ya te chico tu cita gracias por la espera si aqui tengo las citas las de el dia de mañana y a ver las del dia de ayer si 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 es en esta hora solo que era el dia de ayer si es que se me hizo super raro porque sabes hoy es mi día de descanso entonces pues hoy no tenia citas pero queria cerciorarme por si es que tenia alguna equivocacion no 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 te apures no no mira ya estas aqui y a mi no me cuesta ningun trabajo atenderte al contrario con mucho gusto que te parece que te pones aqui en comodidad y yo ya vengo con todo lo necesario para realizarte tu masaje facial y tu limpieza bueno ok a ver corazon ya estoy aqui como te sientes comodamente bueno eso es muy importante entonces te voy a explicar un poquito mira vamos a iniciar con una limpieza facial y posteriormente voy a colocarte un aceite nutritivo para proceder al masaje facial todo bien tienes alguna duda bueno vamos a iniciar ahora voy a limpiar tu carita muy suavemente con esta toallita si esta toallita tiene aceite de almendras y leche sirve para poder limpiar la cara y darle y darle tersura muy despacito muy suavemente solo para retirar un poquito un poquito de polvito cualquier residuo que no queramos tener en la carita muy bien y voy a bajar un poco sobre tu cuello voy a bajar un poco sobre tu cuello un jabón suave que es ideal para tratar la piel estos jabones los realizamos aquí en la clínica y son hechos a base de glicerina y plantas medicinales entonces voy a ocupar uno de los jaboncitos este jaboncito esta realizado a base de perejil arroz y leche muy rico en antioxidantes que ademas de todo ayuda a quitar las manchitas de la piel es un poquito de agua de rosas y con este cepillo con este cepillito vamos a un poquito a tallar tu carita ahora si voy a lavar tu carita con mucha suavidad si? bueno si? 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 muy bien déjame ver como está tu piel ahora vamos a retirar el jaboncito con un tónico voy a retirar el jaboncito con dos disquitos de algodón levantame un poquito tu carita gracias ahora te voy a aplicar un poquito de aceite nutritivo tengo aquí dos frasquitos que tienen diferentes aceites esenciales cada uno con propiedades particulares para beneficiar la piel en este frasquito tenemos aceite de lavanda y aquí y de este lado tenemos aceite de mirra los dos son muy poderosos para mantener la piel firme juvenil y muy linda entonces lo que voy a hacer con estos aceititos esenciales es combinarlos con un aceite base este aceite base este aceite base es un aceite de almendras ideal 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 para tu tipo de piel ok vamos a tomar un poco de aceite de almendras y vamos a enriquecerlo con unas gotitas de aceite de lavanda si estos también los vendemos en la clínica y por otra parte colocaremos aceite de mirra para poder enriquecer el aceite de almendras tiene un aroma delicioso si lo percibes voy a calentar un poco el aceite en mis manos para que a la hora de aplicártelo pueda adentrarse mejor en la piel con las 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 och las 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 Este aceite además de aportarle a la piel todos sus beneficios, sus propiedades va a permitirnos trabajar mejor el siguiente paso que estoy segura que te va a encantar Muy bien Para comenzar el masaje voy a cepillar un poquito tu cabello Y bueno cuando yo cepillo tu cabello estoy estimulando la circulación en toda el área de la cabeza Esta sangre que circula nutre obviamente todo el rostro, toda la nuca, todo el cuello Esa es la razón por la cual voy a comenzar cepillando tu cabellito Y vamos a comenzar Y vamos a comenzar Y vamos a comenzar Y voy a comenzar Y ya está Tienes tu cabello muy lindo ¿Te lo cuidas mucho? Ya es la genética Pues bien, seguido de esto vamos a Masajear un poco Con este instrumento de masaje Si sientes muchas cosquillitas Me dices si te hago más despacito Si esto también ayuda mucho a activar la circulación Esto es muy bueno Además empieza a preparar el sistema nervioso Porque te hace sentir Mayor relajación Y esto es un preparativo Para un masaje Facial eficiente Muy bien ¿Qué te pareció? Agradable Ahora nuestra última parte del masaje Es Abrir esta cajita Donde viene Tu instrumento De masaje facial Este es un regalo Que les damos A todas nuestras clientas Mira Este es un rodillo Masajeador Que te vas a poder Llevar a tu casita Te voy a enseñar Como utilizarlo Para que puedas hacer Sesiones Cada día Y así Obtener Todos los beneficios De este mineral Ya hemos preparado Tu carita Y Ahora Voy a darte Tu masajito Si está un poco frío Y Preciso Esto Ayuda A desinflamar El rostro A reafirmar El cuarzo Es un mineral Muy conocido Como Conductor eléctrico Y Esto ayuda A regular La energía De Nuestro rostro Y esto Hace que La piel Se note Mucho mas Juvenil Y Mas Tersa El Cristal de cuarzo Tiene Muchas propiedades Y Se puede Utilizar No solamente Para Embellecer La piel Sino que Se dice Que también Sirve Para Ayudar A Crescentar La autoestima A ver Tu carita Un poquito Sobre Sobre Tu Cuellito Si Puedes Utilizarlo En un Coltije En una Pulserita Y Según Dicen También Tiene Algunas Propiedades Mágicas Para Atraer Personas Mas Armoniosas Y Fomentar Y fomentar en Nosotros Mismos Emociones Mas Equilibradas Mas Agradables Para Recuperar La Salud Este Mineral Tiene Sus Vibraciones Que Según Algunos Escritos Antiguos Ayudan A Proteger A Las Personas Que Lo Poseen Mj Mj Ahora Voy A Hacerte Con Este Rodillo Más Pequeño En El Área De Tus Ojitos Con Mucho Cuidado Y Ahora De Este Ladito Cierra Un Poquito Tus Ojitos Cómo Sientes Un Poco De Frío Si Es Un Buen Desinflamante Y Para Las Ojeritas Y Eso Ok Entonces Nos Vemos Después